Contigo Aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayor en mis contadas alegrías Y a ser dichosa yo contigo Yo aprendí Contigo Aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo Aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Contigo Aprendí Que yo nací el día en que te conocí Aprendí 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 Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Aprendí Las cosas buenas yo contigo las viví Contigo Aprendí Contigo Aprendí Contigo Aprendí Que yo nací Que yo nací El día en que Te conocí Que yo nací Bravo, María José Qué manera de interpretar un tema tan romántico A tan corta edad